Bueno Santino, muy bien, felicitaciones, también hemos comenzado el primer programa del año con vos ganando este torneo de este fin de semana, ganaste con 70, dos menos del par de canchas, ¿qué jugaste con 9? Con 8 Ah, con 8, o sea que quisiste, 6 más? 6 más Qué bueno, pero una cosa increíble, buenísimo, bueno contame, a ver cómo fue Bueno, gracias, jugué bien, jugué bien sobre todo el pater, que lo venía practicando mucho en la semana y también tiros cortos así alrededor del green Y venía jugando una buena ronda, venía, hice batro, me iba haciendo dos barris seguidos, 14-15, que me pusieron en más 3, si no me equivoco Y no, en más 4, y después terminé haciendo dos más, los últimos 3 bollos, y terminé en más 6 Qué bien, así que te bajaron a 8, pero muy bien Santino, la verdad que bárbaro Bueno y contame, ya estás pegando más fuerte, que cómo, qué has hecho en el verano, has practicado, no, descansaste Descansé y también practiqué los días, ahora en febrero, que ya no eran tan calurosos Y los días, sí, que estaba lindo así, venía a jugar Y bueno, y estás tomándose disco en las clases, todo Sí, a veces cuando tengo un problema en swing o algo, tomo clases Claro ¿Y ya más o menos lo has armado bien? ¿Tenés compaginado bien el swing? ¿Te sentís cómodo? Sí, sí, bastante cómodo Bueno, eso es lo importante, y approach y pater demoledor Sí Eso es fuerte tuyo Y eso sí, lo que más practiqué, la semana y todo Claro, ¿y le ganaste por desempate a tu papá? Le gané Ni con el Handicap te fue ganar, pobre Ahora ya, hasta con seis más, siete, con ocho Él tiene trece, doce, trece Él tiene trece Trece, por eso, vos con ocho, y le ganaste, qué bueno No, pero la verdad le mandamos un saludo Pero qué bueno que hayas empezado, porque lindo, te arrancás el año Y más vas a jugar los torneos de la federación Sí, ya he jugado uno, el 17 de febrero El 17 de febrero, ¿y ahí cómo te fue? Ahí terminé sexto Sí, fue en Pago Chico, ¿no? En Pago Chico Sí Sexto terminé Terminé este sexto Pero ahora, bueno, vas a seguir con todos los torneos de la federación ¿Algún nacional va a jugar o no? Sí, nacionales sí, los que queden acá más o menos cerca Había uno en Bahía también Y sí, los que queden cerca, porque también hay algunos que se hacen ya en el norte Claro, no, allá es muy lejos para irte, no, mucho Pero bueno, por lo menos competir, que eso es lo importante, competir con los torneos de la federación Y el ranking y todo, porque ahí es donde también ellos te ven jugar Y bueno, seguir jugando acá Y la verdad que muy bien Te felicito, porque la verdad que bárbaro Arrancaste Terminamos creo que el programa con tu papá y vos, me parece Que fue que terminamos que habían ganado el 4Ball Sí Y ahora arrancamos el programa ganando vos el torneo del fin de semana Así que la verdad que muy muy bien, Santino Bueno Bueno, y la cancha linda La cancha está linda, están mejores los greens ahora Y los fairways también Con lo que había llovido estaba un poco seca la cancha Y con lo que llovió el sábado Pudimos jugar con una mejor cancha ¿Y ahora ya llegás en 2 a los greens? Sí, a los par 4 casi todos, menos los más largos Me cuesta un poco más, pero... ¿Casi todos llegás? Pero sí, casi todos Ah, buenísimo La verdad que bárbaro Bueno, así que estás mucho más grande Ya has crecido un montón Así que, sí, ya estás más alto que yo Así que eso no quiere decir mucho Pero bueno, algo es algo Pero bueno, así que te felicito, Santino Bueno, gracias Y nos veremos Dale, gracias Gracias